El contexto en cuanto a la Policía Nacional se articula como un solo sistema y se traslada al lugar a verificar la novedad y es en este lugar, específicamente en el sector de Tacoles, donde a un costado de la vida que me había indicado anteriormente identifica o encuentra dos cuerpos sin vida de sexo masculino, los mismos que se encontraban prácticamente calcinados en su totalidad. De los primeros indicios, los primeros indicios que nosotros obtuvimos en el lugar de los hechos, podemos precisar que estas personas no tenían más allá de 24 horas de haber sido victimados o de haber perdido la vida. Lo que sí podemos nosotros precisar en este momento también es de que los cuerpos que le hacían en este lugar tenían signos de haber sido torturados, tenían signos de haber sido combinados en cuanto a su movilidad porque referían en sus extremidades superiores e inferiores cuerdas efectivamente que requieren lo que acabo de precisar y como les digo anteriormente, no tenían más allá de 24 horas de haber perdido la vida. Nuestras unidades investigativas, principalmente el laboratorio de criminalística, el personal de trabajo en criminalística, ha realizado el levantamiento de los indicios que nos permitan en las próximas horas, luego de hacer un cotejamiento de ADN y un barrido electrónico que en coordinación con la Fiscalía necesariamente debemos hacer por las condiciones que fueran notar los cuerpos. Más adelante se podría precisar las identidades y saber exactamente a quién pertenecen estos, o quiénes serían las personas identificables en este evento. Es un hecho que nos llama profundamente la atención, es un hecho lamentable, que se suma a los hechos de violencia, lo cual la Policía Nacional rechaza. Rechaza, declara y estamos aquí justamente para informar de que este caso, al igual que los 67 casos que se han reportado en la prueba del año, todos tendrán el mismo tratamiento y todos tendrán la misma importancia investigativa que nuestras agencias vienen dado. En la prueba del año tenemos 67 personas que han sido victimadas, que han sido asesinadas, y aproximadamente el 60% de estos casos han sido ya resueltos por la Policía Nacional. Y las personas que de una u otra manera han resultado involucradas o identificados en estos casos han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes. Y el caso de anoche, al igual que el resto, tiene una línea investigativa fuerte, y aquí venimos a dar cuenta, a informar a la ciudadanía de que efectivamente la Policía Nacional no descansará hasta esclarecer todo tipo que atañe a ataques en contra de la vida, la integridad y la seguridad de las personas.